Buenas. ¿Cómo le fue? Irregular tres cuartos. ¿Y qué? ¿En qué anda usted? ¿A qué? Viendo la repetición de un partido viejísimo. Pero es que como cuando uno llega a cierta edad, es un estorbo en todas partes. Ay, no, 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 no. No me venga a decir que usted sigue a Raúl, hermano. Ah, es muy duro. Darse cuenta que hasta para usted pasó a ser una presencia incómoda. Ay, ¿sabe qué? Si le sirve de consuelo, las sardinas, las amigas de Rodrigo, apenas supieron que su merced se había ido del club, se pisaron. Sí, sí, señor. Apenas enteraron esas viejas que yo le había dicho a su merced que se fuera, se pusieron divnas, se pusieron categóricas y dijeron que se iban. ¿Verdad? ¿Los dejaron con los crespos? Hechos. Bueno, bueno, yo me río, pero no es que me alegre, no. Es que siento un fresquito por ahí hasta rato. Me imagino, pero eso le cuento, Bermúdez. ¿Eso es para que se dé cuenta que perro viejo late? Echao. ¿Y que más sabe el diablo por viejo que por diablo? Eso sí, ojalá le quede de experiencia, para que deje de ser tan cruel, tan injusto con su papá. Pobrecito mío, Bermúdez grande. Créame que la experiencia es más que suficiente, es más que tengo un plan para reivindicarme con su merced. Escucho propuestas, señor Bermúdez Chiquito. Cambio los valores y Nacho, y después, le comido. Ah, ¿sí? ¿Y quién paga? Cerruchín, cerruchín, mi tánica. Cerruchín, cerruchín. ¿Quién tiene que reivindicarse? No, este sí es... Listo, pa. Te invito. Bien, voy por la chaqueta y salimos. Hágale rapidito, que estamos a tiempo. Sí. Bien abrigadito. Y si no es por Rodrigo y Bermúdez, nunca le entrego la ponencia a tiempo a Gonzalo. ¿Que no la podían esperar abajo dentro del carro? Pues, ¿cómo le parece que no? ¿Por qué? ¿Qué tal que el mamarracho ese se hubiera robado algo? Ay, mamá. Ay, mamá, ¿qué? De ese zancudo se puede esperar cualquier cosa. ¿Yo? Como que más bien me voy a acostar y no tengo que oír todo esto. Permíteme. Sí, supongo, ¿no? Que el sapo ese cambió de sitio el portarretrato. No, no, no puede ser, mamá. Denunciémoslo con la policía por abuso de confianza. Pues, no sería mala idea, mija, pero como fue usted la que lo metió aquí a la casa. Pues, va a tener que irse acostumbrando, mamá, porque una noche esta lo pienso invitar a comer. ¿Qué? Pues, sí, de alguna manera le tengo que agradecer el favor que me hizo. ¡Sobre mi cadáver! Ok. Entonces, si se va a morir, váyase enfermando de una vez, porque que lo invito, lo invito. Casi que no me puedo desocupar. Definitivamente, hoy fue el sábado de los chicharrones. Pero venga, cuéntemelo todo, que lo quiero saber todo con pelos y señales. Claro, claro. Eh, primero, tuve que ayudarle a Bermúdez a solucionar un problema. ¿Qué tipo de problema? No, pues, imagínese que él y el papá estaban en el club con un par de viejas. No, no. Yo no sé dónde se las levantaron. Y cuando les tocó pagar, la tarjeta de Bermúdez fue rechazada. Y adivine a quién le tocó soltar el billetico. Pues, a este pecho. ¿Y no me había dicho que estaban en el club haciendo deporte? Pues, sí, sí. Precisamente, si yo no hubiera estado ahí, a Bermúdez se lo hubiera llevado a la policía. Y después fue todo el rollo de Silvia, que necesitaba entregarle la ponencia a Gonzalo en el auditorio donde tenía su intervención. Mejor dicho, toda una aventura. Pero afortunadamente, todo salió bien. Y ya estoy aquí. Ya. ¿Qué pasa, Paula? ¿No me cree? ¿He dicho algo? No, pues, como pone esa cara. Si no me cree, llame a su amiga y le pregunta. Tranquilo, que yo le creo. Ah, bueno, qué maravilla. ¿Y entonces será que me puede prestar su baño? Es que necesito darme un buen duchazo. Claro, adelante. Usted sabe dónde queda. ¿Y qué tal si mientras me baño la niña me prepara algo de comer? Es que con todo este rollo no tuve tiempo de almofar y tengo un hambre feroz. Pero claro, yo me encargo. Hágale tranquilo. Definitivamente, ustedes me encantan. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, princes? ¿Cómo le acabo de ir? Ay, bien, pero fue una odisea. ¿Sí le contaron? Ya me contaron. ¿Quién le contó? ¿Rodrigo? Él mismo. Princes, necesito que me cuente una cosa. ¿Qué? Rodrigo, ¿en qué plan estaba en el club? Y por favor, dígame la verdad y nada más que la verdad. Sí, por favor, por favor, por favor. Hola, amigo solitario. ¿Estás por ahí? Para cuando le das este mensaje, lo más seguro es que ya estaré dormida porque hoy tuve un día bastante agitado y estoy que me caigo del sueño. Pero no quería terminarlo sin hablar contigo y contarte algo que me pasó. En vista de que mi vida es sentimental sigue en un punto en que ni para adelante ni para atrás, decidí forzar un poco las cosas. Es decir, decidí darme una pequeña oportunidad con alguien a que apenas conocía. Alguien que resultó muy diferente a lo que yo pensaba. Mejor dicho, una mala experiencia. Es más, si vamos a ser sinceros, una espantosa experiencia. Y eso me puso a pensar mucho en si vale la pena escapar de lo que sentimos o si lo mejor es enfrentarlo. Y en casos como el mío, en donde las soluciones se ven cada día más lejos, asumir una actitud de resignación y de fortaleza. No necesariamente de renuncia, pero sí de espera. Lo digo porque lo que me pasó esta noche pudo haber sido un error garrafal. ¿No será mejor confiar en la sabiduría de la vida? Dejar que las cosas pasen y nos traigan lo que ellas crean que nos deben traer, en lugar de estarla forzando. Y a propósito de eso, ¿no crees que ya deberíamos conocernos? Lo digo porque también se fuerzan las cosas por omisión y tal vez estamos en el momento en el que deberíamos pasar a otra etapa de nuestra relación. Solo piénsalo y me cuentas. Si vale la pena y hoy te tengo. covid-19 ¡Hola! Bueno, buenos días. ¿Con quién? ¿Cómo que con quién? Con su mejor amiga, Silvia Vargas, la mismísima princesa. Chivo, princesa, ¿usted qué está llamando a estas horas de la madrugada? Paola, son las ocho de la mañana. Ay, pero ¿usted no se acuerda que hoy es domingo? Sí, es que necesito que me acompañe a hacer una vueltica. ¿Hoy? Sí, es que ya sé que lo va a regalar a Bermúdez de amiga secreta. Ay, no, no puede ser, Silvia, ¿usted me está llamando un domingo para eso? Sí, es que si no aprovecho el fin de semana, luego no hago nada. O sea, ¿sabe cómo me ocupo de lunes a viernes? Ay, pero Silvia, es que... Hagamos una cosa, saque a Rodrigo de su apartamento, despáchelo y yo paso por usted en unos 45 minutos. Ay, Silvia... Ah, y por favor, vistas a sencillo y no se ponga nada de sus joyas. ¿Cómo así? Ah, ya le explico, hablamos. ¡Silvia! Rodrigo... 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 Despiértese. No, no. Usted, 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 ¿y esa pinta qué? ¿La va a montar de deportista o qué, pa? Es que tengo que prepararme para la entrada a la U. No, montito, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? ¿Mente sana en cuerpo? Sano. Eso. Oiga, ¿quiere que lo acompañe? ¿Usted? Sí, yo, su hijo. Es que también estoy de pelea con el deporte hace rato y vea, nos está asomando la que sabemos y hay que tener mucho cuidado. No, 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 ¿por qué? ¿Por qué, por qué? No, no lo puedo esperar, mire usted cómo está. Pues yo me ca... Ay, hermanito, si va a sacar el cuerpo, sáquelo de otra manera, pero invéntese una mejor, ¿sí? Sí, ¿sabe qué? Es muy desgrande, muchas gracias, pero yo no es que me muera tan poco de ganas por ir a ver un poco de guayabos allá en la cicloide, dándoles a las de... Más bien me quedo aquí en mi casa y me pongo a escribir el próximo artículo. Eso, perfecto. Me gusta que sea responsable, como siempre, se le enseñó. Ah, sí. Venga, pa, 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 la última. ¿Qué? ¿Su merced alguna vez jugó esa vaina del amigo secreto? Ah, pero muchísimas veces, claro. En la oficina, allá en el ministerio, siempre lo hacíamos. ¿Qué va? Venga, ¿y usted qué regalaba? Señor Bermúdez, lo que usted no debe olvidar nunca es que un buen regalo no siempre está ligado a su valor monetario. ¿No? No, señor. Un buen regalo es aquel al que se le invierte inteligencia, esfuerzo y tiempo. ¿Eh? Inteligencia, esfuerzo y tiempo. No, 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 no. Me acaba de salvar, me acaba de dar una super idea para mi próximo artículo, buena. Pero dará crédito, ¿no? Usted. Tranquilo, amigo, es un chiste. Esa es la labor de los padres con los hijos. Hasta luego. Bueno, hágane. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Inteligencia, esfuerzo y tiempo. Cosa. Hola, amigo solitario. ¿Estás por ahí? Para cuando le hagas este mensaje, lo más seguro es que ya estaré dormida porque hoy tuve un día bastante agitado y estoy que me caigo del sueño. Pero no quería terminarlo sin hablar contigo y contarte algo que me pasó. En vista de que mi vida es sentimental sigue en un punto en que ni para adelante ni para atrás, decidí forzar un poco las cosas. Es decir, decidí darme una pequeña oportunidad con alguien a que apenas conocía. Y a propósito de eso, ¿no crees que ya deberíamos conocernos? Usted. Lo digo porque también se fuerzan las cosas por omisión y tal vez estamos en el momento en el que deberíamos pasar a otra etapa de nuestra relación. Solo piénsalo y me cuentas. Tengo vacío el corazón pero pretendo llenármelo con tu amor. A veces siento que no te voy a tener pero voy viendo que vas cayendo en mi red. No es fácil hablarte para convencerte de mi amor está más difícil que irme caminando hasta Hong Kong. Y el tiempo dirá si eras para mí si esto lo teníamos que vivir Y el tiempo dirá si eras para mí si vale la pena y hoy te tengo Inteligencia, esfuerzo y tiempo las claves para un buen regalo del Día del Amor y la Amistad por Arturo Bermúdez Ay, ahora sí me va a contar para que me llamaba con tanta urgencia ¿Cómo así que ya le tiene el regalo a Bermúdez? ¿Cómo le parece que tuve una revelación divina? Ay, después no diga que no está tragada ese hombre. Que no estoy tragada simplemente me gusta dar buenos regalos y ya. Bueno, ¿cuál es esa maravillosa idea? En el camino le cuento. Vamos. No, cuéntame ya. No, es que no quiero que escuche a Rodrigo y se le dañe la sorpresa a Bermúdez. Pero si Rodrigo no está acá. Sí, ¿cómo no? ¿De verdad? Sí, siga haciéndose la boba. Bueno, mejor salimos y me cuenta rápido para ver si me decido no acompañarle. Vamos. Rodrigo, chao. Sí, señorita, yo trabajo en la revista Hechos. Sí, de hecho, soy periodista. Entonces, pues nada, queríamos saber qué es lo que los colombianos más regalan el Día del Amor y la Amistad. Y de hecho, ustedes publicaron un aviso que dice el regalo perfecto para esta ocasión y pues quería saber de qué se trata. Ajá. No, es perfecto porque sale antes del Día del Amor. No, yo no tengo ningún problema. Yo le doy el crédito pero usted me da la información. Un trueque. Eso. Espere tantico, yo anoto su merced. Diga, a ver. ¿Juguetes sexuales? ¿Estás segura de lo que me está diciendo? Ah, con delicioso, ¿verdad? ¿Qué? Usted, usted. ¿Cómo? Oye, oiga, ¿y qué es eso? No, señorita, disculpe la ignorancia, pero es que... ¿Va a acabar el timbre o qué? ¡Eh! Buenos días, maestro. ¿Usted? ¿Usted qué hace aquí? Siga, siga, Marcela. Oiga, ¿usted no tenía que estar trepada en un avión rumbo a Turquía? Pues sí, maestro, pero pues no me podía ir sin despedirme de usted. ¿Y es que usted está ocupado? ¿Lo interrumpí? No, no, no. De hecho, estaba trabajando escribiendo mi próximo artículo, pero cuénteme que... ¿Qué pasa? ¿Qué necesita? ¿Qué? Pues es que yo venía a decirle que usted me va a hacer mucha falta. Marcela, es una semana nomás que se va. Pues sí, pero para mí va a ser como... como un siglo. Maestro, ¿será que yo... ¿yo lo puedo llamar a usted aquí de Turquía? ¿Aquí de Turquía, mija? Eso es en la porra. Y si no se va a gastar el billetito en eso, llámeme, pero un minuto o alguna cosa así, no, si se puede. ¿Y será que usted me pueda dar un abrazo de despedida? Pues sí, mi hijita, no hay problema. Pues sí. Tranquila. Ya. Hasta... hasta dentro de una semana entonces, ¿sí? Sí, sí, hasta ahí. Tranquila. Ayúdenme, mi hijita. No, no, no. Oye, bonita, de verdad, muchas gracias por traerme hasta el aeropuerto. Es un detalle muy lindo de tu parte. ¿Llevas las direcciones que te di? Todas. Lo que pasa es que como voy en plan de trabajo, no sé si tenga tiempo de visitar tantos lugares. Eso espero, Dieguito. Nada de ir a volverte loquito por allá. ¿Con quién? ¿Con el chichón de piso con Marcela? ¿Y por qué no? Es mujer, ustedes están solos, Turquía sola. Básicamente porque ella no me gusta y porque yo tampoco le gusto ni cinco. ¿Y por qué no? Tú eres un hombre guapo, muy guapo. ¿De verdad piensas eso? Sí, es más, si no existiera Gonzalo yo hace rato te hubiera echado los perros. Así que ¿por qué esa mujercita no se va a volver loca por ti allá en ese viaje? Básicamente porque ya está loca por alguien más en la revista. ¿En serio? Sí. ¿Por quién? Por Bermúdez. ¿Qué? Esa muchachita come y respira por ese señor. ¿Tú estás seguro? Completamente para que veas que no eres la única que se está muriendo por el gran Arturo Bermúdez. Ay, qué buen chiste. Mira cómo me río. Ay, Dios. ¿Y Rodrigo no le contó? Me salió con un cuento súper reforzado que no se cree ni él mismo. Por eso necesito que usted me dé su versión. Pues yo ya le conté todo lo que sé. ¿Pero usted vea las viejas con las que estaba Bermúdez? Sí, sí. ¿Y? ¿Y? ¿Y qué? Pues no sé cómo eran, qué pinta tenían. Pues... normal. Mujeres. Como cualquiera, como cualquiera. Sí. ¿Pero qué? ¿Tenían cara de adivíname el numerito? Ay, Pau, ¿sabe qué? Eso vamos a tener que hablar después porque ya estamos por llegar. Quítese las joyas. ¿Cómo le va, don Gerardo? ¿Cómo le va, joven? Pues ahí será bien para no preocuparlo. Mire, la verdad, la verdad, me alegra mucho que haya podido salir de la cárcel, créame. Yo también me alegro, don Gerardo, porque la cárcel y el encierro es algo que no le deseó a nadie. Espero que no haya quedado rencores entre nosotros, ¿cierto? Pues estoy aquí, ¿no? Eso significa algo. Sí, claro, claro. Lo que más me tiene cabezón, don Gerardo, es... para que me llame. Es que... necesito que me haga un favor. que yo le haga un favor. ¿Qué clase de favor? ¿Qué clase de favores son los que ustedes le hacen a la gente? A ver. ¿Usted quiere que yo le vuelva a prestar plata, don Gerardo? Lo que pasa es que, mire, tengo un problema, una emergencia, pero grave, grave. Y ustedes son los únicos que me pueden ayudar, ¿sí? Sí. Sí. Ay, princes, ¿y qué estamos haciendo en este sitio? Ya le dije, consiguiendo el regalo para Bermúdez. ¿Aquí? Ajá, sí. No entiendo, hijota. Paola, este es el único sitio donde puedo conseguir la mancuerna al papá de Bermúdez. Eso es lo que le pienso regalar de amigo secreto. Si llegó la hora de sorprender a tu pareja en este día del amor y la amistad y marcar la diferencia con un regalo que la deje sorprendida y aún no sabes qué comprar, relájate y déjate guiar, pues aquí encontrarás las claves para que tu pareja nunca deje de pensar en ti. ¡Momento! ¿Me van a acabar con el timbre o qué? ¡Eh, concita! ¡Es suélteme! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta vaina, hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué significa? Papá, buenos días, don Bermúdez. Falta el respeto, concito. A ver, por favor, ¿alguien me puede explicar qué es lo que está pasando aquí? Que le estamos haciendo un favor, don Bermúdez. ¡Qué favor ni qué carajo! A ver, papá, ¿qué es lo que pasa? Que su papá aquí presente está buscando otra vez lo que no se le ha perdido, don Bermúdez. ¿Cómo así? Pues que nos fue a buscar otra vez para que le prestaramos plata. ¿Qué? ¿Es un problema mío o no? Usted está loca y yo más loca préstándome para estas cosas. Ya, tranquila. Tranquila, que aquí la clave es no demostrar miedo, ¿no? Siga derecho. Pero es que a mí me están temblando las rodillas. Mire toda esa gente que hay por aquí. Tranquila usted. Disimule. ¿Usted cómo está tan segura que vamos a encontrar esa mancuerda en este antro? No, lo que pasa es que no hace mucho y hice un informe para el vespertino sobre las cosas robadas en Bogotá y conocí a alguien que yo creo que nos puede ayudar. ¿Y usted cómo está tan segura que esa mancuerda se la robaron? Pues, ¿segura? ¿Segura no estoy? Lo que pasa es que quiero descartar la posibilidad. ¿Nos te estamos pegando? ¿Semejante arriesgada por culpa de Bermúdez? Pues, para dar un buen regalo. Oiga, pero al menos me hubiera dicho me hubiera venido de una bestia diferente. Mira esos hombres como me están mirando. ¿Se lo dije o no se lo dije? Camine o qué. ¿Se quiere quedar ahí sola? Listo. Aquí es. Sí. Si llegamos a salir vivas de esto, usted me tiene que prometer que me va a subir el sueldo. ¡Ay! Al menos me debe haber dejado despedir de Rodrigo y de mi tía, Paula. Ay, yo, Paula. Ya, cálmese que me está poniendo nerviosa a mí también. Sí, ¿es que usted cree que todavía no tenemos motivos para eso? ¿Qué hubo? Eh, ¿don Manueca se encuentra? Ma, ¿Manueca? ¿Manueca? Tiene que estar más pendiente de su papi, don Bermúdez, porque hoy se encontró con nosotros que lo estimamos y lo queremos de corazón. Bueno, eso lo sabe usted, pero mañana quién sabe con quién se va a meter y lo peor de todo es que quién sabe cómo va a terminar. A lo mejor tirado en cualquier potrero con la jeta llena de moscas. Mire, por favor, eso no lo diga ni en broma, don Gillo. Entonces póngase las pilas y ande con el ojo bien abierto porque su papi tiene el palito para meterse en problemas, ¿oyó? No se preocupe, mi hijo, que yo me encargo de eso. Muchas gracias de todas formas. Y esta, anótese a mi mamita que vive súper agradecida con usted. ¿Tu mamita? Ajá, es que la hijada no hace sino hablarle bellezas de usted, don Bermúdez, con decirle que le salió viaje a Turquía con gastos pagos y todo, con el trabajo ese que usted le consiguió. Bueno, pues nada, hice lo que se pudo, pero muchas gracias por lo de mi papá, ¿oyó? Yo un gentil, muy querido, muy amable. Ojo pelado con su papá, ¿no? Sí, gracias. Saludos a su mamá, ¿oyó? Sí, yo le digo, no se preocupe. Gracias. Que pase muy buen día. Usted también, gracias. No me vaya a decir nada en este momento. ¿Pero cómo me va a pedir eso, papá? ¿No es que está jugando otra vez con Candela, hermano? Y tenga la seguridad que lo voy a seguir haciendo las veces que sea necesario. ¿Pero por qué? Pues porque usted ya me dejó muy bien claro que no puede conseguir la plata para pagar la matrícula de la universidad y yo no tengo otra forma de conseguirla sino recurriendo a esta gente de los préstamos particulares. No así, por eso es capaz de arriesgar su vida otra vez, papá. ¿Y qué quiere que haga a ver más chiquito? Esto es una oportunidad que no puedo desaprovechar. ¿Oportunidad? ¿Una oportunidad de estudiar o una oportunidad de estar cerca de la cacatuba, papá? Tranquilo, hermano, dígame que a mí me puede decir la verdad así, cuénteme. Yo soy su hijo. Oiga, ¿y quién es ese Manueca? Ya le dije que es el jefe y el patrón de todos los reducidores de Bogotá. Pero eso es una mafia la tenada. Si quiere, diga lo más duro y aquí sí salimos pero con las patas por delante. Por delante, por detrás, como sea, pero yo me quiero ir rápido de aquí, Silvia. ¿Cómo le va, señorita periodista? ¿Qué hubo, Manueca? ¿Cómo le va? Sorprendido, yo no pensé que volvería a hablar en la vida. Pues aquí estoy. ¿Y qué, leyó el artículo que escribí? ¿Le gustó? Bueno, muy bueno. Espero que no le haya traído ningún problema, Ninguno, ninguno. Usted sabe que nosotros no sabemos cubrir la espalda. Don Manueca, ella es una amiga que es periodista también. Una amiga periodista. Buenas. Encantado. Bueno, ¿y qué? Si no vinieron, ¿o vinieron a qué? ¿Un reportaje? No, 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 es un asunto personal, don Manueca, pero antes necesito que me haga un favor. ¿Un favor? Dígame. Es que dejé el carro allá afuera en la entrada y usted sabe, allá hay unas pintas que están como raras. Ya se lo soluciono. y usted sabe, Sí, aló, jefe. Sí, como usted diga, listo. ¡Eh, vengan mano! Ya eso, así que se dañó la vuelta. Cuadremos otra vez como estaba. No se preocupe, señorita periodista, que a su carro no le va a pasar nada. Gracias. A propósito, ¿cómo está de radio? ¿Ah, yo? Muy bien, gracias. Porque es que le tengo unas gangas que ni le cuento. No, el mío estaba divino. Está así. Por eso digo que ni le cuento. ¿Y la dama? Yo tampoco. Tampoco. Porque es que yo se le hago un precio especial, reinita. No, gracias. Bueno, y si no vinieron a comprar nada ni a hacer reportaje, ¿a qué? O el honor de su visita. Don Manueca, es que estoy buscando algo. ¿Qué? Una mancuerna. ¿Una qué? No, no lo puedo creer, papá. Esto es una locura. ¿Cómo es posible que usted esté dispuesto a arriesgar su vida por una mujer que lo mira prácticamente como si fuera un insecto? No, no, eso no es del todo cierto. No. Si yo me he dado cuenta. Ah, usted no se ha dado cuenta de nada, hombre. ¿Cómo así, don Bermúdez Grande? Es que ha pasado algo de lo cual yo no estoy enterado. Han pasado muchas cosas de las cuales usted no está enterado. Pero yo le digo una cosa, mijo. Las cosas con Lola van por buen camino. Por eso el afán de conseguirse a Berraca Plata, ¿cierto? Pues sí, por eso. Y porque estoy entusiasmado con el estudio también. Sí, pero más lo primero que lo segundo. Pues el orden de los factores no altera él. ¿Producto? Sí. Y como le digo, mi hijo y yo, pues esa oportunidad no la voy a desaprovechar. Así tenga que hacer lo que tenga que hacer. No, 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 definitivamente su Mercedes es más terco que una mula, ¿no? Vamos a hacer una cosa, papá. Su Mercedes se va a quedar aquí juicioso en la casa estudiando para entrar a clases y yo voy a salir a la calle a conseguirme esa Berraca Plata como sea. ¿Cómo así? Usted no me dijo que... No, lo que le haya dicho no cuenta, lo que cuenta es lo que le estoy diciendo ahora. Mire, yo tengo un par de ideas en la cabeza, las voy a echar a andar a ver si puedo conseguir el billete, ¿sí? Pero eso sí, su Mercedes me tiene que prometer que se va a quedar aquí quieto, que no va a cometer ninguna locura y me lo tiene que jurar por mi mamá, ¿sí? Mijo, pero usted sí será capaz de conseguir ese billete porque es que eso es harto, hijo. Y entonces, usted está dudando de la furia de Bermúdez, de mis capacidades, cuando yo le diga que es blanco es porque es. ¿Blanco? Es un trato, es un trato. Es un trato. Señorita periodista, no hay ninguna mancuerna como la que usted está buscando, es más, no hay mancuernas. Yo no sabía que esas vainas todavía se usaban. Pues sí. ¿Usted está segura que se la robaron? Bueno, bueno, no, segura, segura no estoy, pero sí sé que al dueño se le perdió. Pues esa vuelta se está complicando. Ay, bueno, don Manueca, de todas maneras, muchas gracias por la vuelta. Sí, nos vamos. Mire, si usted quiere, yo puedo echar otra buscadita. Me deja su teléfono y cualquier cosa yo le pego su timbrada. Ay, ¿sabe que sí? Me parece buena idea. Y se lo agradeceré mucho porque, vea, Manueca, para mí es de vital importancia que encuentres a Mancuerna. Ahí le dejo mi tarjeta. Claro que sí. Mamá, mamá, voy a salir y... ¿Usted qué está haciendo, mamá? Tratando de entrar en la red. ¿Y por qué se pone tan nerviosa? ¿Yo? ¿Nerviosa? Sí, señora, mírese, yo me la conozco y cuando se comienza a morder esa uña es porque está nerviosa. Pues me asustó. A ver, ¿por ahí no se entra en la red? Ay, no. No se me hagas la uva, señora Lola, me hace el favor. Ahora me va a regañar. Ah, joder. ¿Qué estaba haciendo y quiero la verdad? Usted le estaba esculcando el correo a Silvia, ¿cierto? Ay, Lina, es que yo estoy muy preocupada porque su hermana prácticamente todas las noches se estribe con ese desconocido. Definitivamente usted es una cajita de sorpresas. Yo nunca me hubiera imaginado que iba a tener semejantes contactos en el bajo mundo. Es que antes de ser jefe de reacción del vespertino yo manejaba judiciales y uno ya hace contactos. Pero esta sí fue la tapa. Yo nunca pensé que fuéramos a salir de estas sanas y salvas. Para que vea. Jamás le hubiera perdonado que me hubiera pasado algo por culpa de estarle buscando el regalo de amigo secreto a Bermúdez. Pues ya ve, aquí estamos, sanas y salvas como usted dice. Bueno, pero yo sí tengo una pregunta que hacerle. ¿Qué pregunta? ¿Cómo es eso de que para ustedes de vital importancia encontrar esa mancuerna? Es el colmo, mamá. ¿El colmo? ¿Por qué? ¿Por preocuparme por mi hija? Por invadir su intimidad. Es que eso es como metérsele en la correspondencia. Ay, pero tampoco. Claro que sí, usted lo sabe muy bien porque si no, no lo estaría haciendo a escondidas. ¿Y entonces le va a ir a contar a Silvia? ¿Eso es lo que le preocupa? Es que no quiero tener problemas con ella. Pues entonces respete su privacidad, confíe en ella y no haga cosas como estas. Ya, ya, ya. Si me equivoqué, lo reconozco. Pues no lo vuelvo a hacer. Júremelo. Júremelo por mi papá. Bueno, si no lo hace, yo le cuento a Silvia. Pues está bien, lo juro. Yo veré, ¿no, mamá? Acuérdese lo que nos decía cuando éramos chiquitas de qué le pasaba a la gente que no cumplía con sus juramentos. Ya, ya, ya. No sea tan canzona. Ya dije que sí, que no lo iba a volver a hacer. ¿Y usted para dónde va? Voy a verme con Gustavo. Sí, se van a arreglar. Mamá, vamos a hablar. Solamente. Vamos a vernos para hablar. Ay, qué bueno. Espero que cuando regrese me traiga buenas noticias. Vamos a ver. Ven, chao. Pilas, ¿no, mamá? Chao. No aprovecha ahora que se quede sola. Yo veré. Eso de vital importancia le salió desde lo más profundo de su corazón, ¿no, princes? Pues era una manera de presionar a Manueca. Ay, por favor, ¿usted cree que esa gente se deja presionar? Pues por lo menos hay que hacerle intento, ¿no? Bravo. Eso, muy bien. Sígase diciendo mentiras que como vamos, vamos muy bien. Lo que pasa es que usted no ha querido reconocer, pero usted está enamorada de Bermúdez. Ay. Bueno, Paola, ay, no. ¿Qué vamos a hacer? Me descubrió, pero por favor, guárdeme el secreto de este amor profundo que le tengo a Bermúdez. Pero ¿sabe qué es lo más extraño de todo? Que usted un día se desvíe por uno de sus hombres y al otro día por el otro. Sí, ayer fue el turno de Gonzalo, porque esa vuelta que usted hizo para llegarle a tiempo a la ponencia, déjeme decirle, y hoy la vuelta por Bermúdez de campeonato. Bueno, digamos que soy una persona muy colaboradora. Ya. O más bien, acaparadora. Sí, porque usted parece que está jugando a dos bandas. Eso jamás soy yo. Eso debe ser que usted está disparando en dos direcciones a ver quién cae primero. Ay, definitivamente el que las hace se las imagina. Oiga, ¿y Bermúdez qué viene siendo? ¿El premio de consolación? ¿El premio de consolación? Sí, porque definitivamente si las cosas no funcionan con el jefe papito, entonces... ¿Qué tal? ¿A su papá qué le pasa, compadre? Es que no aprendió con el susto la otra vez. No, es que el hombre anda como enloquecido, hermano, tratando de conseguir ese billete para la matrícula de la U. Y si no consigue ese billete se va a enloquecer o me va a enloquecer a mí. Ese es otro embeleco que no entiendo. No se me vaya a ofender, ¿no? Pero usted de verdad sí cree que su papá tiene futuro estudiando derecho. Ay, hijo, Rodri, es que hay gato encerrado, ahí está la cosa como turbulenta, medio oscura. Eso va por otro lado, mejor dicho. ¿Por dónde? Es que mi papá sigue enamorado de la cacatúa, papito, de la mamá de cuatro tales, sí, señor, y como la doña trabaja en la U. Me parece increíble que por un capricho tan bobo se esté poniendo de esa manera. Eso que no le he contado lo peor, compadre. Ah, ¿no? ¿Hay más? Pues claro, aunque no adivina quién se ofreció a conseguir la plata prestada para ese vuelta de la universidad. ¿Usted? ¿Y quién más? No, no me vayan a empezar a retacar, hermano, ¿sí? Eso había que hacerlo porque quién se aguanta a un Bermúdez grande, entonces con un torcido. ¿Ya se olvidó de lo de Don Gillo? O el prontuario que tiene el hombre allá detrás. Ahí sí lo veo, brava, porque usted plata ¿de dónde? Precisamente eso, quería hablar con su merced, un préstamo, digamos, global. Mire, aquí está el almacén que estábamos buscando. ¿Me va a sacar el popo así de frente? Pero no se suponía que veníamos aquí para cambiar en su artículo sobre el día del amor y la amistad. Entre y llega esta entrevista. Pero hablamos, hablamos de eso. Buena. ¿Qué es todo esto? Miren, 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 miren. ¿Cómo estás, mamá? Muy bien, feliz de verte. Tú sabes que cada vez que necesites hacerlo solo tienes que llamarme. Eso no es tan cierto, hijo, vives muy ocupado. Mejor no hablemos de eso que si hay alguien que está ocupado las 24 horas del día, los 7 días de la semana eres tú. Bueno, ¿cómo va todo? Bien, bien. ¿Los negocios? Bien, con los altibajos normales, pero en términos generales creo que bien. He visto la revista mucho mejor en las últimas ediciones. Tienes nueva directora, ¿no es cierto? Sí, mamá. Y a ella le debemos el buen momento por el que estamos atravesando. Qué bueno. ¿Y tu vida personal? ¿Cómo van las cosas con mi tía? Muchas gracias, muy amables. ¿Qué tal, viejo Rodney? Se le colmó cómo ha cambiado el mundo en añitos, hermano. ¿Qué tal? Que los sitios más frecuentados el día del amor y la amistad para regalar son estos, los regalos sexuales. Pues yo no lo creía, pero después de lo que le dijo el tipo en la entrevista, toca aceptarlo. Pues y entonces, juguetería sexual a la lata, hermanito, hay que creer. ¿Se acuerda cuando escasitamente uno salía a la misenania del barrio a comprarse la cajita de chocolates, la tarjetita que decía te amo, mi amor, o la cajita de almendras con la torre de infel. Hasta ahí llegaba uno. Pero ahora toca llegar y decirle a la hembra, ¿qué hubo? Pues ahora pues que llegué con... ¿Cómo me dijeron que llamara esa vaina? No me acuerdo. Es que ni siquiera entendí cómo es que funciona. ¿No? Yo sí entendí todo, todito, todo, papito. Vea, usted llega, le dice a la mujer, siéntese aquí, mamita, ¿sí? Le coge una pierna para cara. No, no, suficiente, suficiente, no necesito más ilustración. Bueno, cuando necesite estoy presto a contarle en esa información. Muchas gracias, señor. De nada, muchas gracias a su merced. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no vamos a almorzar, almorzar, sí? ¿Qué? A mí, yo lo invito, a mí, yo lo invito y entonces aquí hay un sitio donde hay una bandeja paisa y a su merced que le gustan tanto esos frijoles. Qué vaina no poder aceptarle la invitación, pero es que quedé de verme con mi tía Leonor. ¿Con quién, perdón? Mi tía Leonor. Leonor, esa que acabo de nacer, esa nueva en la cosecha, porque ya si no la conocía, tía Leonor. Sí, es una pariente lejana que está de paso por Bogotá y me comprometí a almorzar con él. Claro, claro, no, no te preocupes, ve y le muestras el cerro con Montserrat y todas las cosas bonitas que tiene Bogotá, tu tía y de postre, eso sí, Cristina Muñoz. Ay, ay, papito, mire, no se esfuerce en darme explicaciones, ya le dije, sí, pero eso sí que con este que la furia de Bermúdez le advirtió, le dijo, le pronosticó que su merced va a terminar ese enganchado en el altar con esa Cristina, ¿no? Venga, venga, que Dios lo bendiga, venga, pelado, no se ponga rabón, pelado. ¿Qué significa exactamente mal? Eso quiere decir que Lucía y yo ya no estamos juntos, mamá. Vaya, no es la primera vez que se pelean. Sí, pero esta vez es diferente. ¿Por qué? Porque siento que ya no tenemos nada en común. No será más bien que necesitan pasar a otra etapa en la relación. ¿Otra etapa? Sí, ustedes con todos los altibajos han sido novios desde la universidad y yo creo que un noviazgo tan largo agota. Entonces, ¿tú crees que la solución es pasar a otra etapa? Ya es hora de que te organizes, te cases. Yo quiero tener nietos, Gonzalo. Pues no creo que los vayas a tener con Lucía, mamá. Lucía es una gran mujer y te ha tenido toda la paciencia del mundo. Sí, pero yo ya no la quiero. Tal vez no en la misma forma que antes, pero es que para casarse hay que pensar más con la cabeza que con otra cosa. ¿Qué manera de hablar es esa, señora Cecilia? Eres mi único hijo y me preocupas mucho. Sí, pero que yo ya no quiera estar con Lucía no quiere decir que vaya a condenarme a la soledad. ¿Hay otra mujer en tu vida? Estamos hablando de la nueva directora de la revista. ¿Estás involucrado con ella? ¿Y Gustavo llamó? Pues no sé quién llamó a quién. El caso es que en este momento están juntos y si ella no ha llamado ni ha llegado es porque arreglaron sus cosas. Pues ojalá porque ellos dos son el modelo de pareja perfecta y feliz. Algo tan escaso por estos días, mija. Sí, señora. Y a propósito, ¿usted dónde estaba esta mañana que no la sentí salir? Ah, yo salí a hacer una vuelta. ¿En domingo? Ajá, sí. ¿Qué vuelta? Tenía que comprar un regalo para un amigo. ¿Un regalo para quién? Para el amigo secreto de la revista. Ay, no me diga que ustedes también juegan a eso en la revista. Ajá, sí. Nosotros también lo hacemos en la universidad. Y dígame, ¿cuál es su amigo secreto, Silvia? Ay, no. No me diga que... Sí, mamá. Ay, no. El moco, bermuda. Uf, no puede ser. ¿Por qué me haces esa pregunta, mamá? ¿Y tú por qué no me respondes? ¿Quién te fue con el chisme? Eso no importa. ¿Fue Lucía? No te lo voy a decir. Ay, entonces fue ella. No empieces a alterarte. Mamá, precisamente por situaciones como esta es que las cosas con ella han llegado al punto en donde están. No seas injusto, Gonzalo. ¿Pero te parece serio que Lucía vaya a darte quejas sobre mí y a llenarte la cabeza de chismes? Ni me fue a poner quejas ni mucho menos me llenó la cabeza de chismes. No me subestimes. ¿Y entonces? Nada, simplemente la invité a comer, conversábamos, la noté triste, le pregunté y me contó, eso es todo. No, te dio su versión, que es diferente. No sé cuánto me convenga hablar precisamente de ese tema contigo, mamá. Bueno, y si no es conmigo que soy tu mamá, ¿entonces con quién? Dime, ¿te interesa o no te interesa la nueva directora de la revista? Mamá, yo no entiendo por qué cada vez que tocamos el tema de Bermúdez, usted reacciona de esa manera. Ya está comprobado que Bermúdez no es el monstruo que creíamos. Sí, ya le voy a hacer una pregunta, pero quiero que me la conteste lo más sinceramente posible. ¿A usted ese mamarracho le está empezando a gustar? ¿Bermúdez? ¿De quién estamos hablando? Pues no, mamá, no. ¿Y sabe qué? Ya estoy cansada que todo el mundo me esté inventando cuentos con él. Paola, Lina, Gonzalo y ahora usted. ¿Por algo será? Sí, por desocupados. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Silvia? Mire, si hacemos un recuento de lo que ha sido su historia, desde que se volvió a encontrar con esa la de ella en la revista, pone a pensar a cualquiera. Recién llegada no lo echó y esto que tenía todas las razones del mundo incluso contaba con la bendición de Gonzalo, pero no, no lo hizo. Incluso lo premió dándole un préstamo. Mamá, usted no está teniendo en cuenta las circunstancias. ¿Y qué me dice del día que hizo la reunión de integración en la casa? Salió corriendo a buscarlo, dejó tirado a Gonzalo. Mamá, usted sabe por qué lo hice, ¿no? ¿No le ha dado carátula a todos sus artículos en la revista? ¿Qué pudo hacer si es bueno su trabajo? Y para rematar, lo trae aquí a la casa y está pensando en invitarlo a comer. Mamá, de alguna manera tengo que agradecer el favor que me hizo. Ay, no, Silvia, usted para todo tiene disculpas. Entonces, no se queje de que la gente piente lo que piensa, ¿sí? Porque usted le está mandando todas las señales para eso. Y sobre todo, Silvia, piense, piense lo que está haciendo con su vida, ¿sí? No sea que por soledad y desespero comerá usted el gravísimo error mía de enamorarte del último hombre que debería serlo.